Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video la creación la creación estáis viendo en directo esto mismo es lo que hacen vosotros la habilidad que vais creando vuestro contenido estrella es que seguro que entre vosotros hay gente que tiene una habilidad extraordinaria y que la puede compartir tiene un mensaje que compartir con el mundo pues este es vuestro canal el problema por ejemplo, seguro que hay muchas cosas que compartís en redes pero las redes no os pertenecen las redes son de la persona que sea dueña de esta red en el momento que quiera, lleva a la web o lleva a un señor y la compra y ese contenido está secuestrado vosotros no sois propietarios del contenido en el caso de WordPress vosotros sí sois propietarios si os podéis descargar una web y podéis llevarla al sitio de alojamiento que vosotros decidáis ¿Vale? Sigo, eh, con la presentación si lo habéis hecho si queréis, bueno lo de dar formatos es que es muy parecido al que hacéis en Word supongo que todos vosotros utilizáis alguna vez el Word para hacer textos, etc. bueno, por lo electrónico o sea, no me voy a meter ahí podemos añadir vídeos ¿Vale? ¿Tenemos uno por aquí? Esperad, voy para allá, voy para atrás, ¿Ve? ¿Vale? Por ejemplo, yo crear un vídeo para explicarle a mi familia cómo se hace el álbum digital que os comentaba, ¿Vale? Podría ir de aquí mismo, por ejemplo, aquí y le digo que ahora quiero, ¿Vale? 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 Podría ser todo para el momento porque no me voy a meter por acá y digo que quiero un vídeo ¿Vale? ¿Desde dónde quiero? Claro, en este vídeo Pues mira, lo he subido a Youtube hace un momento, lo he publicado hace un momentito y lo voy a poner aquí Pues ya lo entendemos Bueno, es decir, yo estoy explicando a mi familia cómo se hace pues cómo coger las fotos y te las subes al álbum de Kogman y cómo lo publicas después, ¿Vale? Y, por tanto, cuando me vaya aquí a una noticia que lo aparece ya tenemos ahí el vídeo ¿Vale? ¿Vale? Claro, yo estoy creando contenido pero, pero, ¿Cómo llego a este contenido cuando yo luego estoy navegando con una web? Pues necesito uno que acepto Entonces, los menús los tenemos dentro de Apoyencia ¿Por qué? No sé, pero la otra vez Pues vamos a Menús y aquí tenemos los contenidos que yo he ido creando todas las páginas que he ido creando y aquí hay los menús que ya están abiertos Entonces, lo único que tendría que hacer es voy a ver toda la información y quiero, por ejemplo crear un menú que se llame Antes de empezar En ese menú, antes de empezar pues le voy a explicar cómo voy a montar las fotos qué tipo de resolución sería buena tener en las fotos cómo me organizo yo las canceitas etc. ¿No? Entonces, este menú antes de empezar quiero que esté al principio del menú Lo único que tengo que hacer es añadir el menú lo único que tengo y ponerlo en el menú 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 Lo único que tengo aquí Lo único que tengo aquí significa que estará aquí delante de los primeros pasos y a la misma altura que los primeros pasos pero vamos a añadir algún submenú antes de guardarlo por ejemplo lo incluo los pollos lo quiero añadir y lo quiero poner como submenú de antes de empezar si lo pongo justo debajo me lo va a colocar a la misma altura pero si lo muevo un poquito me hace que sea dependiente de éste y es más es que la etiqueta al final ejemplo no me interesa lo selecciono y lo muevo si me da todo no lo muevo guardamos actualizamos aquí y junto ya lo tenemos podemos o bien entrar antes de empezar pensando aquí o bien entrar en los fondos usando aquí que es fácil esto lo estáis haciendo vosotros hay un montón de aplicaciones no es simplemente llevar su conocimiento que ya tenéis y sobre todo tener claro qué es lo que queréis crear porque de momento que tengáis claro cuál es el más fácil que queréis transmitir ya lo tenéis en vuestra cabeza bastante estructurado para que alguien aprenda lo que sea al jugar a los que tienen lo primero que necesita es tener tal equipación necesita un equipo de tantas personas necesita veces ¿qué necesita después? descargarse la aplicación de no sé dónde y como eso ya está en vuestra cabeza lo único que tenéis que hacer es pasarlo a un entorno que luego podáis compartir con otras personas ¿vale? ya que hemos visto esto algunas dudas con respecto ¿lo veis sencillo? vale pues a modo de resumen de lo que hemos visto ahora y lo que habéis visto antes os voy a poner un juego el juego vais a ver que es un juego parecido a un arcade pero el juego es para jugar una sola persona pero no somos tú somos un coboyón entonces vosotros tuvierais la mano con la respuesta que queréis que es la correcta ¿vale? o sea son preguntas sobre lo que hemos visto aquí esta mañana ¿preparados? venga ahí lo tenemos ¿la habéis pegado? ¿lo conocéis? ¿preparados? 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 ¿vais viendo? ¿se ve bien? ¿lo veis? ¿no? vale menos mal que has venido necesitamos tu ayuda tienes que reunir las cuatro gemas elementales para que la espada tenga el poder suficiente y así derrotar al terrible dragón que está aterrorizando a nuestro pueblo sigo ayúdanos solo una persona como tú podría conseguirlo dos opciones ¿por qué? ¿se veis? ¿no? 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 no? ¿no? ¿no? ¿cómo la vas? ¿qué va a hacer de nosotros? ¡ay! era broma ¡eh! ¡hombre! ¡claro que os ayudo! ¡venga! ¡vamos! 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 bueno ¡cualidad que no me fallarías! ¡muchas gracias! aquí tienes la espada ahora reúne las gemas elementales para completarla y vencer al dragón ¡vamos allá! ¡vamos allá! ¡vamos allá! ¡vamos allá! ¡vamos allá! Un esqueleto preguntón se interpone en su camino consigue la gema de la tierra superando un kit sobre Wordpress ¡empezamos! ¡vamos allá! ¿dónde crees que vas mortal? ¿no será digno de la gema de la tierra hasta que no consigas acertar todas mis preguntas? ¿te atreves? aquí ya nos pregunta o que merezca y habla que sí pero es cierto que Wordpress es el TMS sistema de gestión de contenido más utilizado en todo el mundo pega, pega, pega manos para arriba donde van para vos manos para arriba cierto gana cierto efectiva que vamos Wordpress es adecuado para crear sitios web de comercio electrónico manos para arriba los que no para abajo manos para arriba puedes hacerte una tienda online gana la tienda online sobradamente es correcto que puede hacer una tienda cuando se lanzó por primera vez Wordpress en 2003 mano para arriba mano para abajo en 2019 mano para arriba alguien se ha quedado vale mayoría 2003 vamos a ver ¿no? sí hemos conseguido pasarlo Wordpress permite crear sitios web responsivos responsivos es que se adaptan a diferentes dispositivos al teléfono a la tablet al ordenador manos para arriba para los que dicen no pero en un PC se ve super bien manos para abajo manos para arriba a los de aquí se adapta al PC adapta al... bueno no 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 vamos allá siguiente pregunta Wordpress solo se utiliza para crear Wordpress no vamos deciste manos para arriba manos para abajo efectivamente manos arriba pues nada no que no que estás diciendo no que me he equivocado yo eh nada es tu que te vas es que yo la crea de juego pero puedes utilizar Wordpress ya lo habéis visto antes en la sección de antes que se puede utilizar para hacer un montón de tipos de web no solamente un blog un blog sería más para por ejemplo hacer una revista del instituto o una revista de vuestro club de fútbol o de vuestro club de lo que sea de cualquier deporte etcétera bueno es igual hemos conseguido la crema seguimos ahora vamos a por la crema del aire elige la imagen correcta para lograr salir de la sala fundida y conseguir la siguiente crema vamos a ir ¿cuál es el logotipo de Wordpress? el de la ostras justo está el revista en el mío el de la izquierda que es aquel que tiene el dragóncito del parque web o el de la derecha empezamos por la izquierda el del dragón manos abajo el del sin dragón manos arriba ¿cuál es el que ha usado para la WordCamp de Barcelona? donde estáis ahora es una WordCamp y se hace en Barcelona ¿cuál es el que ha usado? el derecho es el este pero hay otro el de la izquierda es que claro estáis al revés y yo perdón el de palera manos arriba el de pasar manos arriba para allá ¿puedes añadir un vídeo a una web Wordpress? los que no los que no para arriba los que sí para arriba para el site ¿puedes crearte un blog de viajes para ¿puedes crearte un blog de viajes con Wordpress? ¿los que no? ¿los que sí? sí con Wordpress ¿puedes crear una web para compartir tus apuntes? ¿los que no? ¿los que sí? bueno ya tenemos dos temas ¿nos faltan dos? busca una palabra relacionada con editar textos en Wordpress esto es mover este cuadradito de aquí de algún sitio imposible por aquí difícil por aquí fácil fácil calidad busca una palabra relacionada con las plantillas en Wordpress por aquí a ver a dónde están cientos decenas diez mil diez mil de arriba cientos arriba decenas arriba o ahora no por favor subí la mano diez mil de arriba vale volvemos vale yo creo que ya está busca una palabra relacionada con los plugins los plugins son herramientas que le vamos a añadir a Wordpress para conseguir otro objetivo por ejemplo hacer una columna pues si necesitas un plugin en este caso se llama webcomers que sirve para tener un carito para que la gente te pueda dejar tus datos con la dirección donde tienes que entrenar el producto etcétera ¿cuántos plugins? a ver ¿cierto? ¿cuántos plugins puede haber en Wordpress? ¿cierto? seguimos ¿eh? ¿sesenta mil? ¿decenas? ¿secenta mil a la de una? ¿secenta mil a la de dos? ¿secenta mil a la de dos? ¿el adjudicado a la gente de hết el fondo? ¿para? alguna palabra relacionada con Wordpress? ¿rígido? ¿adaptable? ¿obsolecto? ¿obsolesое que va a la vida? ¿qué significa obsoleto? ¿y eso? ¿no se usa? ¿no se usa? obsoleto es Hemos dicho que la mayor parte de las webs que están hechas con un CMS se hacen en Wordpress. Por tanto, obsoleto no puede ser. ¿Adaptable? ¿Adaptable a la de una, a la de tal? ¿Arriba, arriba, arriba? Venga, vamos allá. Y ahora vamos a por la cima, a ver dónde está. Si la abrís me dejéis, ¿eh? Venga, que ya tenemos tres. Último. Y ahora... En este nivel no vais a tener que decir nada relacionado con Wordpress, pero vuestro cerebro tiene que pensar porque tendréis que hacer alguna operación, alguna operación matemática. Vamos a buscar entregar cual cosa. ¿Tenemos tres? ¿Tenemos tres? ¿Tenemos tres? ¿Tenemos tres? ¿Vencio? ¡Vencio! 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 Vamos a por el siguiente. Puede dar estos resultados. Veamos a ver qué encontramos. 36. ¿Qué va por esto? ¡Ostras, que no sé! ¡Menos! ¡36 menos! Espera que no encuentro el otro número. ¿Cómo vas a salir con el adentro? ¡54! ¡54 menos 33! ¡54 menos 33! ¡18 vale 1! ¡21 vale 1! ¡33 al 1! ¡Vamos a ver qué! ¡33! ¡Mamos para arriba! ¡18! ¡Mamos arriba! ¡21! ¡Mamos arriba! ¡Gañará 21! ¡Nada! ¡3, 4, 1, 2! ¡Y me voy a hacer equivocado! ¡No me ha gastado! ¡Seguimos! ¡Esto es el resultado! ¡1, 2, 3! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dónde está! ¡Dividido! ¡1 dividido! ¡1, 2! ¡Venga! ¡Venga! ¡178! ¡154! ¡125! 95 95 Más Por esa Sí 82 175 A la Luna 175 A la Luna 175 154. ¿Quién apuesta por el 154? Está ganando 178. Y estos son los últimos resultados. 48, 51, 42. Vamos. Está viendo el número. Es un quote. Es una operación de multiplicación. 1, 6, 6, 4, 7, 48 a la luna. Ay, la tele. que nos ha dado la instancia dure. La instancia dure. Ahora. ¿O largely o no estras, смотрите, entre trece? Ahora no sabemos la liquidación total. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, espero ver cosas vuestras, seguro que tenéis un montón de cosas que comunicar y que en algún momento vais a tener, lo que sea, a lo mejor vais a ser unos físicos de la leche o vais a ser unos científicos, unos escritores. Yo os voy a seguir. ¡Gracias!